En este video les voy a estar hablando acerca de teléfonos de gama alta que han bajado bastante de precio por lo tanto son unas excelentes opciones, teniendo unas características bastante top por precios no muy altos o al menos a comparación de lo que cuesta un gama alta premium actual Así que si tú quieres saber más acerca de esto y otros temas, te recomiendo que te quedes en este video Esto es EGTEC Plus y vamos a empezar ya mismo con esto Y si esta es la primera vez que ves uno de mis videos, te invito a que te suscribas Y ahora si, continuemos con este video Y bueno, comenzando de una vez con este top tenemos al Google Pixel 8 Teléfono en el cual lo puedes encontrar en Amazon recondicionado desde los 400 dólares Mientras que completamente nuevo con ciertas ofertas lo puedes encontrar incluso desde los 500 Este teléfono aparte de tener un diseño bastante bonito, tiene un panel de 6,2 pulgadas a la solución Full HD Plus De tipo OLED con 120 Hz de refresco HD Plus y un nivel de brillo de hasta 1400 nits Y 2000 nits de brillo máximo de pico Por lo tanto en este teléfono claramente tenemos una excelente calidad de pantalla Y en cuanto al procesador tenemos al Google Tensor G3 Y en esto si sinceramente no es tan top ya que da 800 mil puntos en las pruebas de rendimiento Por lo tanto no está al nivel de los gama alta Pero aún así gracias a la optimización de Android de stock Este teléfono va bastante bien, es muy rápido E incluso suficiente para correr uno que otro juego sin ningún problema en gráficas altas Y además es bastante bueno en inteligencia artificial Y sin duda alguna una de las mejores cosas que tiene este teléfono es el apartado de las cámaras Teniendo un sensor principal de 50 megapíxeles con vocal 1.7 Acompañado de un ultrawide de 12 megapíxeles con vocal 2.2 Y créeme cuando te digo que en este teléfono tienes de las mejores cámaras que puedes encontrar en un teléfono Android Y en cuanto a la batería tenemos 4575 miliamperios con 27 watts de carga rápida Y a pesar de que sea una cantidad que ya no es monstruosa Definitivamente dura bastante bien Así que ya sabes, si tú quieres un teléfono con muy buena cámara Y que como tal sea una excelente gama alta Incluso con IP68 Y aparte con Android de stock y 7 años de actualizaciones Este teléfono es toda una joya y está bajando bastante de precio Y el siguiente teléfono que les paso a mencionar es el OnePlus 11 Un equipazo que ya se puede encontrar incluso desde los 450 dólares Y es que este teléfono tiene un diseño muy premium Incluso con certificación IP64 Y el equipo tiene un panel de 6,7 pulgadas a resolución 2K Así que muy top De tipo LTPO3 Fluid AMOLED con un billón de colores 120 Hz de refresco WV HX Plus Y un nivel de brillo de hasta 1300 nits Por lo tanto es un teléfono muy top en cuanto a pantalla Mejor dicho es buenísima Y en el apartado de la potencia tenemos el Snapdragon 8 generación 2 Acompañado con ojo con esto 8 hasta 16 GB de memoria RAM Y ya sé que no es el Snapdragon 8 generación 3 Sin embargo el 8 generación 2 pues sigue siendo muy top Sigue siendo de los mejores procesadores del mundo Y da aproximadamente 1.500.000 puntos en las pruebas de rendimiento Por lo tanto sigue siendo toda una bestia Y en lo que son las cámaras Tenemos un sensor principal de 50 megapíxeles con focal 1.8 Acompañado de un telefoto de 32 megapíxeles con focal 2.0 Y un ultrawide de 48 megapíxeles con focal 2.2 Y grabación de video hasta 8K Si es cierto que de forma general OnePlus no suele tener las mejores cámaras Sin embargo en este caso estas cámaras son muy top Completamente en nivel gama alta Y si bien no están del todo al nivel de un Galaxy S23 Ultra o un iPhone 15 Pro Max Igualmente son unas cámaras buenísimas La única queja que yo le pondría a estas cámaras Es que el zoom óptico que tiene es de tan solo 2 aumentos Pero bueno en el apartado de la batería tenemos 5000 mAh Acompañado con ojo con esto 100W de velocidad de carga Siendo capaz de cargar del 1% al 100 en tan solo 25 minutos Y 80W de carga y alámbrica Así que sin duda alguna si quieres un equipo con mucha carga rápida Y que sea como tal muy veloz con el Snapdragon 8 generación 3 Y también una buena calidad de pantalla Este OnePlus 11 sin duda alguna por 450-500 dólares Es una opción magnífica Y ojo porque el siguiente teléfono que les paso a recomendar en este top Es nada más y nada menos que un iPhone El iPhone 14 Pro Y es que este excelente celular El cual por cierto es casi idéntico al iPhone 15 Pro Ha estado bajando bastante de precio Y se puede encontrar actualmente recondicionado desde los 650 dólares Y completamente nuevo te sale por unos 850-950 dólares Y bueno este equipo tiene un diseño muy pero que muy premium Y casi igual al del iPhone 15 Pro Solamente que en lugar del titanio tiene acero inoxidable Por lo tanto es más pesado Y además los bordes son más planos que en el iPhone 15 Pro Que son un poquito más redondeados En lugar del USB tipo C Este tiene Lightning todavía Y además los marcos alrededor de la pantalla son un poquito más gruesos Pero fuera de eso es prácticamente lo mismo Es muy premium Y por supuesto viene con certificación IP68 y tecnología MagSafe Este equipo viene con un panel de 6,1 pulgadas A resolución 1179 x 2556 píxeles De tipo Super Retina XDR OLED Con 120 Hz de refresco HR10 WVision Y un nivel de brillo en exteriores de hasta 2000 nits Sin duda alguna una locura Estando incluso por encima de su competencia En el apartado de la potencia tenemos el Apple A16 Bionic Acompañado de 6 GB de RAM Y si bien este no es como tal el mejor procesador de Apple Aún así es extremadamente potente Y es que incluso los iPhone 15 en sus presiones normales Tienen este mismo nivel de potencia Y por supuesto al equipo le quedan aún bastantes años de actualizaciones Tenemos también una cámara principal de 48 megapíxeles Con focal 1.8 Acompañado de un telefoto de 12 megapíxeles Con focal 2.8 Y un nivel de zoom de hasta 3 aumentos Un ultrawide de 12 megapíxeles Con focal 2.2 Y grabación de video hasta 4K de 100fps Estas cámaras son extremadamente profesionales Y es que son casi idénticas a las del 15 Pro Por lo tanto son buenísimas Y en lo que es la batería pues si no es genial Pero aún así no está mal Tiene 3200 mAh Acompañado de 20W de velocidad de carga Sin duda alguna si tú quieres una mejor batería Te tienes que ir por el Pro Max Pero de forma general este iPhone 14 Pro Que ha estado bajando de precio Es una excelente opción actualmente Y el siguiente equipo que les paso a recomendar Es un teléfono que sigue siendo muy costoso Sin embargo ya ha bajado bastante de precio Y estamos hablando de nada más y nada menos Que el Samsung Galaxy S23 Ultra Este equipo actualmente se puede encontrar Desde los 750 dólares Y bueno tenemos un diseño prácticamente idéntico Al del S24 Ultra Por lo tanto muy premium Aparte con el S Pen y todo Y tenemos un panel de 6.8 pulgadas A resolución 2K De tipo Dynamic AMOLED 2X 120 Hz de refresco HDR10 Plus Y un nivel de brillo De hasta 1750 nits Vamos que esta pantalla hasta hace poco Era prácticamente la mejor Hasta que salió el S24 Ultra Y en cuanto a la potencia Tenemos al Qualcomm Snapdragon 8 Generación 2 Por lo tanto es extremadamente potente Con 8 hasta 16 GB de RAM También tenemos unas cámaras monstruosas Teniendo un sensor principal De 200 megapíxeles con focal 1.7 Acompañado de un telefoto De 10 megapíxeles con focal 2.4 El cual permite 3 aumentos de zoom óptico Y además un periscopio telefoto De 10 megapíxeles con focal 4.9 El cual permite hasta 10 aumentos de zoom óptico Y un ultrawide de 12 megapíxeles con focal 2.2 Y por supuesto grabación de video hasta 8K Sinceramente son unas cámaras demasiado top Teniendo un excelente nivel de zoom Y como tal siendo muy top en todo sentido En el apartado de la batería Tenemos 5000 mAh con 45W de velocidad de carga Siendo por ejemplo capaz de cargar el 65% de batería En 30 minutos Y obviamente también tenemos carga y alámbrica Pero bueno este equipo Repito sigue estando costoso Pero teniendo en cuenta que es mucho más barato Que el S24 Ultra Para muchas personas podría ser una excelente opción Pero bueno gente Esto fue todo por hoy No olviden de dar su like y dar sus opiniones en los comentarios Y ahora si me despido mi gente Nos vemos en el próximo video